Internacional, Perú. Arzobispo dirige a católicos estas palabras del Apocalipsis en Navidad. Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, Perú, escribió una carta pastoral de Navidad en la que recuerda un pasaje del Apocalipsis que es un cuestionamiento actual para todos los católicos. En la carta titulada He aquí que estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el arzobispo explica que a cada uno de nosotros se dirigen estas palabras del libro del Apocalipsis. Ellas son toda una invitación a hacernos sensibles a la presencia salvadora del Señor Jesús, quien viene a nosotros en el misterio de la Navidad. Monseñor Eguren destacó que en Navidad el niño Jesús llama a la puerta de nuestro corazón pidiendo humilde acogida, pero lamentablemente muchas veces los oídos de nuestro corazón están tan embotados y aturdidos por los ruidos del mundo que no somos capaces de percibir el amoroso llamado del Señor Jesús. Por eso, continuó, es importante preguntarse lo siguiente, ¿estamos dispuestos a abrirle las puertas de nuestro corazón a Jesús que nace? ¿O tal vez nuestro corazón está tan lleno de otras muchas cosas que no hay lugar en él para el Señor y por ello se verá obligado a nacer nuevamente en la soledad de un establo porque no había sitio en la posada? En su carta el prelado peruano también destacó cinco claves para vivir intensamente esta Navidad 2022. 1. La Navidad es la alegre noticia de la encarnación. La Navidad es la alegre noticia de que Dios se ha encarnado y que el hombre ya no está solo. Navidad es la buena nueva que Dios nos ama y nos busca sin desmayo para salvarnos, escribió el arzobispo. Navidad es alegría y gozo. En efecto, no puede haber lugar para la tristeza cuando nace aquella vida que viene a destruir el pecado y la muerte y a darnos la esperanza de una vida feliz y de una eternidad dichosa, aseguró. La Navidad lamentablemente suele ser una fiesta ruidosa. Nos vendría bien hacer un poco de silencio para oír la voz del amor con mayúsculas que llama a nuestra puerta, alentó. 2. La Navidad, fiesta de la familia. Tras recordar que el niño Jesús vino al mundo en una familia, el arzobispo hizo votos para que, a la luz de las imágenes de la Sagrada Familia de Nazaret, que representan el nacimiento de nuestro Reconciliador, cada familia se redescubra y se vea como una institución querida por Dios dentro de su designio divino. La familia resaltó esta llamada a ser una íntima comunión de vida y de amor conyugal y se basa en el matrimonio entre un varón y una mujer que tiene como don más precioso a los hijos y como misión su educación humana y cristiana. 3. La Navidad y la defensa de la vida por nacer. La Navidad es también la fiesta de la vida, más aún, aquel que es la vida misma y el origen de la vida, nace para traernos la vida eterna, explicó Monseñor Eguren. Por eso, cada niño por nacer nos trae siempre la alegría de la Navidad. En toda vida humana, desde el momento de la concepción, ya existe una persona y su existencia es sagrada e inviolable porque posee una dignidad y un valor incomparables al ser imagen y semejanza de Dios. 4. Vivamos la Navidad en compañía de María, la Madre de Jesús. Luego de recordar que María ayuda a profundizar en el misterio de la Navidad, el prelado alentó a que ella, la mujer fuerte de la fe, de la invicta esperanza y de la ardiente caridad, nos ayude a confesar a Cristo como el Hijo Único del Padre, hecho hombre en su seno virginal e inmaculado por obra del Espíritu Santo. 5. La Navidad y la Paz. La paz es el gran don de la Navidad, así lo cantaron los ángeles en el primer villancico de la historia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace. Lucas capítulo 2, versículo 14, escribió el arzobispo de Piura y Tumbes. Lamentablemente, en los últimos días hemos sido testigos de nuevos hechos de violencia en el Perú, con la dolorosa consecuencia de pérdidas de invalorables e irreemplazables vidas humanas, continuó. La paz es posible en la medida que vivamos en el respeto a las instituciones de derecho y en la medida en que nos abramos a la verdad y juntos trabajemos por el bien común, resaltó. El prelado peruano pidió rezar para que nuestra frágil democracia prevalezca y venza al caos, la violencia y a cualquier forma de totalitarismo que quiera imponerse en el Perú, que busca destruir nuestra libertad, nuestros derechos e independencia. El cristianismo comprende y reconoce la noble lucha por la justicia a todos los niveles, pero condena a buscar soluciones por caminos de odio y de muerte, subrayó el prelado.